¿Qué es la Venezuela que queremos? 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 El gobierno y el régimen ha venido saqueando a Venezuela durante los últimos 15 años de manera sistemática. Ha sido saqueada el alma de la República, de los venezolanos, todos los días del mundo, en materia económica, en materia política, en materia social. Estas acciones que están pasando ahorita en Venezuela son acciones que llevan a la confrontación entre venezolanos, esa confrontación donde la gente quiere pan hoy y hambre para mañana. Este gobierno comenzó con las expropiaciones de la finca diciendo que los venezolanos íbamos a tener más carne, más leche, más huevo y hoy vemos cómo están los anaqueles vacíos. Los venezolanos expropiaron las empresas cementeras porque los venezolanos íbamos a tener cemento barato. Hoy no solamente que el cemento cuesta 100 bolívares sino que no se consigue. Es un expropiado todo. Los venezolanos en estos momentos lo que tenemos es una consecuencia bastante crítica de este modelo. Hoy expropian el comercio. ¿Quién da los dólares en Venezuela? Los da el gobierno. Si es que hay especulación, los culpables son el gobierno. Los venezolanos seremos la salvación de los venezolanos en libertad, en democracia, con justicia social y desarrollo económico. La soberanía reside en el pueblo. Es el pueblo al lado de sus líderes quien tiene que ponerle un freno a toda esa situación que está pasando hoy en Venezuela. La inseguridad, el saqueo, la inflación, el desabastecimiento. Llegó el momento de que tengamos que actuar. Y hoy se nos presenta una oportunidad. El 8 de diciembre vamos a votar, vamos a ganar, pero también tenemos que cobrar. Todos los venezolanos hoy, todas las familias venezolanas, vivimos en una situación de enorme incertidumbre y angustia. No solamente por la gravísima crisis económica, social y política, sino porque vemos un régimen que lejos de generar tranquilidad, sosiego y paz interna, está con sus acciones promoviendo mayor confrontación, mayor enfrentamiento, mayor angustia en cada venezolano. Las recientes declaraciones del señor Nicolás Maduro demuestran que están llevando a la sociedad a un extremo, a enfrentarse el pueblo contra el pueblo. Lejos de desactivar los mecanismos que han generado angustia, lejos de traer tranquilidad, ponen en práctica, en efecto, como así lo llaman, una guerra contra todo aquel sector que intenta sobrevivir en este momento para transferir las responsabilidades que tienen a aquellos que han destruido la capacidad productiva del país, han destruido la confianza en las instituciones, han destruido nuestras reservas y han canalizado todos los dólares que han llegado a Venezuela a mecanismos discrecionales y profundamente corruptos. Ahora ya han llegado a una última fase que es enfrentar al pueblo contra el pueblo. En estas horas cruciales los venezolanos debemos volver a la esencia de nuestras convicciones democráticas, a recordar que somos mayoría los que queremos vivir en paz, en prosperidad y en democracia, que la libertad se ejerce responsablemente y que en estas horas debemos acudir todos a esa fuerza y esa convicción que la mayoría del pueblo venezolano comparte de no permitir que un régimen opresor logre la anarquía, la violencia generalizada y el caos en Venezuela. Que un gobierno incentive al saqueo es algo inédito, algo que no está visto. Que un gobierno pretenda con la intimidación, con la fuerza, con el insulto de todos los venezolanos, productores, comerciantes y consumidores, dominar a un país, callar a un país, es la evidencia de su naturaleza. Al principio pensamos que era populismo, después demostraron su autoritarismo, ahora se ha puesto en evidencia que son saqueadores y que esto es lo que quieren hacerle, no solamente ya a los bienes y al patrimonio del país, sino al alma de los venezolanos.